Los callo y hablo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al último programa de señal de contrabando de este año completamente psicótico. Mi nombre es Facundo Javier Pérez y voy a presentar a la amplia mesa de los jóvenes talentos radiales. A mi izquierda está la señorita Balu T.D. Teresa Aldo. ¡No hay más! ¡No hay más! A mi derecha extrema, como mi ley, está ella, la señorita Candela Esmeralda Luisa López. ¡Buen día! A mi derecha, pero no tanto como Pichetto, está el señor Esteban, el turco Pablo Chiacho. ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios mío! Yo soy muy alto, soy muy alto. Y el mismo verde que la tela de atrás. ¡No! ¡No, te viniste con la camiseta verde! Esto es verde falafel. Y esto es... ¿Verde falafel? Verde falafel. El 44 ya fue. Bueno, si no queda otra. Es verde como el de atrás. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! La persona que entraba recién a arreglar los quilombos del aire era el señor Edu Bijo, Ian, Carlos Soler, alias El Tejón Rabioso. ¡El Tejón Rabioso es muy bueno! El Tejón Rabioso. El Tejón Austríaco. ¡Aplausos! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! Hoy tenemos el último programa de este bendito programa, de este bendito ciclo, podríamos decir. Señal de Contrando. ¿Quién ha sabido parir? Esteban Pablo Chiacho. No. Pero ¿Quién ha sabido criar? Sí, sí, sí. Yo y todos ustedes. Fue por la ley de Lidia Lemoyne. Lemoyne. Muy temprano para estas metáforas, para todos. ¿Ustedes se imaginan a este bebé embarazado? Yo lo he visto. Sí. Con una constipación de dos meses y medio. Sí, o sea, con un par de facturas te puedo hacer la simulación tranquilamente. Claro. Mirá, ahí tenés un pan dulce, ¿no? Sí. Para, vale. Para. ¡Ah! ¿Vos tenés un pedazo de auricular que es de tu auricular? Porque si no yo puedo ir recolectando partes, es como un juego. Porque Cande se quedó sin auricular. Yo tengo un pedazo de auricular que es de mi auricular. Así llegamos al, ¿qué día es hoy? ¿22 de diciembre? 22 de diciembre. Ah, el 22 de diciembre, sí, por supuesto. Del otro lado del mundo está Pepe Vegan. Mientras me sacan directamente los auriculares, me voy a mi puesto de trabajo. Esto es el DNU. Esto es literalmente el DNU. Bien, somos un montón. Aparece Franco, el águila dorada. Felice. El águila dorada. Gracias. Gracias. Yo no tengo directamente, así que no están rotos. Cande no tiene claro. Técnicamente no están rotos. Cande no tiene claro. Quiero saludar a la gente que está del otro lado del chat, que es el señor Pepe Vegan. Dale, loco, el último programa y arranca en tarde. Vení, chupame bien el pene. Pará, pará. No, pero es el último programa. Justamente como es el último programa, un poco hacemos lo que queremos. No, o sea, no queda otra. Voy a ir a cacerolear a la puerta de la radio para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, dale, dale. Porque si no me pierdo el comentario. Yo ayer, yo esta semana llegué estúpidamente temprano a la radio. De hecho, ayer llegué a las 7, justo a las 8, como una hora antes de que arranque el programa. A mí me sorprendió. De hecho, ¿qué cosa? Ayer. ¿Que llegué lo temprano que llegué? Que no había, llegabas y no había, había arto el kiosco, o sea, como que pediste mandados y fue tipo, no, al final tuve tiempo de ir a comprar galletitas. Sí, 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 es que llegué muy temprano. Yo llegué muy temprano. ¿Por qué? Porque si voy a dormir poco, voy a dormir nada, Balu. Esa es mi lógica. Aparece la chibi también y dice, hola, este es el chat de argentinos de bien. Sí. Bien fornicados por el DNU. Bien, bien. Bien. Subime el volumen 2, Balu, te lo pido por Deus. Yo miro el celo porque estoy subiendo una historia, pero está muy buena. Aposto vale la pena. Permítanme 30 segundos más y va, no, te enojaste, Foco, ¿eh? Yo un poco, yo un poco estoy caliente. Sí, me gusta mucho. ¿Caliente tipo horny? Caliente tipo horny. Sí, 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 sí. ¿Te gusta mi remera? Es una linda remera color crema. ¿Qué dice? Le, wow, ¿por qué vos sos el niño de Leute? Leute madre. Ah, le estamos haciendo un negocio gratis a una marca de ropa. No, pero es estúpidamente barata. Tiene una relación. No, y estamos también, es como, es un canje a la inversa. O sea, uno manifiesta. Claro. Primero, ¿viste? Primero, primero manifiesta el canje que quiere y después el canje llega. Hay que manifestar las cosas en la vida. Es bueno, es así. Por la vereda igual. Sí, sí. Nada me pasó. Pepe Vega, aunque se enoja, va, se pone triste por lo que le dije, perdón, Pepe. Pero es una invitación linda, pensalo. Escuchenme, hoy tenemos obviamente un programa especial. Es el último programa del ciclo. Como la realidad política nos atraviesa, vamos a dedicar el programa a hablar de lo que piensa Pichetto del último decreto de necesidad e urgencia, porque eso es lo que hablamos en producción, lo que piensa Guga Lustó. Pensé que íbamos a confirmar el romance entre el Dalí y Pepe Rasmussen. No, no es. Preparé eso. No, no es tan importante como lo que tiene para decir Ernesto Sanz, por ejemplo. Ok. Sí, bueno. ¿Walder Wolf? ¿Walder Wolf? Es el nombre que ladra cuando lo decís. Sí. ¿Walder Wolf? Los tres mejores lugares de Córdoba para vacacionarlos, vamos, ¿de baja entonces también? ¿De baja, de baja? Voy corrigiéndolo en la hoja de ruta. A Palazos. No lo dieron, de baja. Habló Topo Rodríguez. Tenemos en conferencia cadena nacional del jeque González. Hay una versión que dice que la hidrovía seguiría igual. Seguiría igual. No se toca. Apá. ¿Cómo? Mememeier. Mememeier. Está bien. Luciano Orellano. Sí. Tanta gente que está. ¿Sabés qué me falta hoy? Hoy van a desfilar la gente que ha sido familia de señal de contrabando. Está viviendo en este momento el señor Ignacio Luis Horta. El único, el único moralmente superior. Y la verdad es que el verdadero patria-familia, porque él ha cumplido con todos los ítems. Los requerimientos. Dios está en su ser. Patria claramente está. Patria claramente y familia también. Y familia también, porque ha sido padre. El tipo trajo una argentina al mundo junto a su señora esposa. Es una, o sea, grosero. Una bostera al mundo ha traído. Una bostera al mundo, sí. Sí, esa bebé es estúpidamente linda. La vamos a ir a ver hoy. Esa bebé es, o sea, objetivamente hermosa. Sí. Como que ubican que los bebés recién nacidos son políticos. ¿Está igual a Nacho? Yo todavía no lo vi. Yo no lo vi. Está muy parecida a Nacho, pero tiene algo de saber. Pero tienen que dejar que se asciende un poco. Sí, ya se asentó. Eso es lo loco. Que ya se asentó. No, ayer vimos una foto de esa piba ya paga aportes. O sea, no sé cuánto creció en tan poco tiempo. Acá aparece Martín Lubercho y dice, seguro en el DRU, Cítrica Radio, no tiene vacaciones. Sí, que es una programación vital. Buenísimo, así que en mis vacaciones voy a seguir escuchando Cítrica. Mica Carballo dice, Wendy. Hola, Miquita, ¿cómo le va? Bueno, hay facturas y Cande López cometió el primer sacrilegio de la mañana. Porque uno, a ver, ¿qué trae uno para comer en una mañana para compartir? Como hizo el señor Esteban Pablo, trajo medialunas. Bueno, pero mirá la camiseta que tiene Esteban. Ahora vamos a debatir si sirve traer una docena de medialunas o es un poco tibio. Yo traje un paquete de cerealitas, como la tradición lo marca. Es el mismo paquete de ayer, Facundo. No vale si lo trajiste ayer, no cuenta cómo traerlo hoy. Yo traje mi presencia. ¿Es válido? Es muy válido. Es un montón. Yo estoy para que Tevi se ponga esa remera. Ay, por Dios. Qué linda, Tevi. Te quedaría muy... Ay, es transparente. Se te van a dar los pezones, divino. Podés ir a la brecha. Me calentó un poquito, ¿eh? Un poco a mí también. Ah, nada más, pero da la vuelta, da la vuelta. Tiene un unicornio ahí. Los unicornios están a la altura de los pezones, por lo cual no darían de baja al video. ¿De quién es esa remera y por qué está acá? Claro. Ah, de Lucía. Lucía se puso en tetas acá. Ah. Nada que Focu no haya visto cuando vivía conmigo. Yo con ropa transparente. Así va a ser cuando entren a pagarte tu sueldo de ahora en más, va a ser, llegó el lechero. No, no hablamos más así. Y Candy López, hoy trajo para desayunar pan dulce. Yo, que te mando un mensaje y te dice además. Las cerealitas son veganas. Bien, 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 bien. ¿Ves? Soy el único que piensa en la comunidad vegana. Sí. Igual viste que hay como una corriente de gente que vos, tipo, desayunás una cerealita y te dice, la cerealita tiene grasa. Es verdad, igual las galletitas de agua tienen grasa. Obvio, pero... Pero esto no es de agua. Bueno. De hecho, solo tiene exceso en sodio. Solo. Pero, pero... Tiene un hexágono. Che, ¿sabemos si van a dejar eso? Nada. Podrían ir bajándolo, ya está. Ya está, ya nos divertimos con los hexágonos esos negros. Ya agotamos el meme hexágono, podríamos pasar a otra cosa. Los hexágonos son mi drovía, te vi. Ah, vos es. Yo soy full defensor de los hexágonos. ¿Podemos cambiarle de última el color a otra cosa? No. Tipo, full sal. Otra cosa. Full sal puede ser. Full sal. Full sal. Full sal, full azúcar. Full... ¿Cuáles son los otros? Si comes esto te vas a volver gordo. En grasas. Para mí tiene que ser eso. Como los puchos, pero en los paquetes de galletitas. Sí, claro. Esto te provoca hígado graso y una foto de tu hígado graso. O fotos de gente gorda, tipo Larry de Clay. Alfredo Casino. Es un poco gordofóbico tu propuesta. Que en este escenario no la veo imposible. O sea, si no nos cancelaron antes, lo acaban de hacer ahora. Si en todo el año no logramos que nos cancelen, acaban de cancelarlo ahora. Vieron que la gente que fuma igual, Chano, dice, me das un mal bolo, dice, me das un mano gangrenada, gracias, me das un... Me das un feto sin dientes. Un feto sin dientes. La coleccionás, la coleccionando a la Fibus. Che, tenés un... La cambiás. Sí, te quedó el feto, no. Es muy bueno. Tengo el ano contra la natura. Está loco, está loco. El otro día con Topo merendamos pan dulce con sidra. Merendaron eso, chico. Bárbaro. Aplausos. Che, ¿dónde está la crisis? Sí, perdón, ¿dónde está la crisis, chicos? No, esa es la crisis. Ya están quemando la caja navideña antes de Navidad, te vi. Tienen caja navideña, por lo menos. Tienen caja navideña. Acá lloramos. Yo propuse... Ah, se hace que no tenía caja navideña. Ya la picantea por todo el banco, no podemos. Yo propuse con mis amigas algo que no pegó, la verdad, o sea, no lo hicimos al final, que es que cada una armara una caja navideña entre las monotributistas y nos las intercambiáramos, ¿entendés? Es como yo estoy en una caja navideña, vos me haces una caja... Pero no hay plata, chicos, dices. Claro, ese es el tema. Como dice el señor presidente. No hay plata. Yo quiero la remera que dice no hay plata, ¿eh? Para Navidad. Es que no hay plata, Balu. Para... La venden, la comercializan. ¿Por eso? ¿Quieres una para Navidad? No, irónicamente, y fue un tema de discusión con mi señora esposa, yo me quiero comprar la taza de presidente electo. Me parece que es una tazaza, o sea, estéticamente. ¿Es una que tiene Miley? No, no, o sea, no la tiene Miley, pero... Seguro la tiene. ¿Seguro la tiene? Seguro la tiene. Pero viste oficina del presidente electo, el logo de la cuenta de Twitter cuando estábamos en la transición. Sí. Y hay una taza, que es una guay, una taza sublimada que dice oficina del presidente electo. A mí como objeto histórico me interesa. Yo te banco. Yo la recompraría. Yo te la voy a comprar. En serio. ¿Querés hacemos vaquita en la radio y te la compramos? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. También ese es tu regalo de fin de año. ¿Qué regalo de fin de año querés, Jande? Uh, yo la play 4. Bueno, la puta madre. Y agradezca que no estoy pidiendo la 5. Ahí está Franco llamando a Minicota Ribeiro, a ver qué se puede hacer. Claro, pero si vamos a pedir, vamos a pedir. Yo quiero una bici, porque... No, no, así una cosita. Él quiere la taza. Él quiere una taza. Yo no taza, tipo, pedí, pará, pedí la play y yo no sabía qué. Esteban está llevando mates. Entonces, avisa Pablo Chacho, puede ser que le está festejando o que lo está advirtiendo. Lo está advirtiendo. Hola, pa, hola, pa. Sí, no, no. Está más rico el mate, decime la verdad. Está más rico el mate. Sí, sí, sí. A ver, por lo menos no rebalsa, lo cual en vos es un gran avance, Tevi. Pará, es que yo conocí todo el arco narrativo de Tevi. ¿Y el mate? Y el mate. Cuando yo entré a trabajar con Tevi, Tevi era un cafeinómano. No sé si existe esa categoría, pero bueno, la voy a utilizar. Y entonces, Tevi estaba tipo, yo voy por mi tercer café del día, era a las 10 de la mañana. Y yo estaba tipo, Tevi, te quedó un día muy largo. Y el tipo, sí, sí, después yo me mando otros dos. Sí, sí, sí. Uno antes de dormir, uno después de dormir, uno mientras duermo, uno y así. Lo tengo controlado, lo tengo controlado. Lo tengo controlado, todo bien, todo bien, todo bien. Y también estuve en su etapa de empezar a dejar un poco el café. Sí. Viste, reduciendo de a poco, no sé qué. Pero porque en el medio casi se muere. Casi se muere. Casi se muere. Más allá en el medio. Realmente hubo un día que estaba muriendo. Bueno, por eso, pero bueno, laburo tengo capsulita, entonces un adono, tanto, qué sé yo. Y de repente llegó un día a la radio y lo veo tomando mate. Y dije, ¿qué? Este es de real arco narrativo el personaje que pasa de ser café y no mano a tomar matienzos tranca. Es matero. Franco feliz y quiere quemarte el aire. Yo, no, no. Yo como persona que conoce a Esteban hace mucho tiempo, ya el primer carpetazo es yo que lo conozco hace mucho. No, no, mentira, mentira. Como persona con presión alta, estar cerca de Esteban es un peligro porque estornudás y te ofrece un café. Y yo recuerdo cuando hacíamos el año pasado, lo que en ese momento era el Jardín de Franco, que yo venía presencialmente. Y me recibía con litros de café. Café al quitrán. Café al quitrán. Pero tipo, café que toman en Vietnam en verano. Viste, yo le ponía azúcar y me escupía y me decían, no seas puto. No, no. Para horror de cande, me decían, no seas puto. Al aire. Al aire, no seas puto. Y me daba un café. Bueno, Franco no se entendió, ¿cómo te decía? Que no sea puto. Ah. No le hizo caso. Que no sea puto y bueno. Y que hiciste todo lo que te dijeron que no tenía que hacer, Franco. Claro. Y fui puto y le puse azúcar. Y ahí, bueno, un día nos peleábamos y eso. Ahora tomá mate. No probé los mates de Esteban, pero... No, bastante bien. Igual Tevi te calienta la pava y Tevi... ¡Uuuh! Ah, es verdad, Tevi, vos me decías que Balut te calentaba la pava. ¡Ey, ey, ey! Era por los mates, ah. No vamos a destapar la olla del puterío el último día. Terminemos la jornada laboral en paz. Es que no hay pava porque saco el dispenser. Es un libre. Ah, encima tiene... Primero, primero tiene la... Claro, vos me decías, Balut me calienta la pava y vos decías, pero el dispenser me calienta. Lo terrible de todo esto es que Tevi es como esas personas que para dejar de fumar fuman porro. Sí. Y luego no pueden y fuman porro y cigarrillo ahora. Sí, sí. Tevi fuma mate y café. O peor, que le decís... Qué buena analogía. Que le decís, bueno, ya es momento de ir dejando. No, pero estoy re bien, Tevi. Y para ahí está caminando por el techo, viste. Y te dice, no, pero a mí no me hace nada. Es terrible, la peor era para el café y no menos a las ocho de la noche. Porque sabes que ya es tarde para un café, pero todavía falta para la cena. Es mi hora recaída esa. A mí me pasa de esa hora con los mates. Siete y media, yo digo, si yo tomo mate ahora, voy a dormir como el orto, no voy a dormir. Total, total. Pero qué hago si no me tomo unos mates. Total. Cuando estoy en mi casa, que nunca, pero cuando estoy en mi casa y estoy en ese horario crítico, que empiezo a mirar la cena con alegría, pero es temprano, lo mío es el hummus. Como el hummus en cualquier momento del día, hummus. Está bien. Se me ocurrió mi regalo ya, ¿eh? A ver. Quiero el libro de Iliana Calabró de Cómo ser buenas mujeres. Qué bueno. Lo vas a tener. Cosa que sí. Miren. Ahí va. Cómprala, cómprala, cómprala. Cómprala, cómprala. Llega hoy. Cómprala, cómprala, cómprala. Cómprala. Che, para que no, hoy es justo, bueno. Llega hoy. Para mí, ¿a qué hora llega? Che, 4.500 no está mal de precio. Comprala, comprala. No, no, no. Sí, ¿sabés qué? Sí, 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 sí. Pero la dejamos en la radio, ¿eh? La hacemos bien. Queda en la radio. Che, igual me encanta. Es como, ah. Es la versión Sotra Volta igual, ¿eh? Porque está muy chupeteado ahí de costado. Y Vicky, Vicky Villarruel, mirando al cielo. Miren quién llegó. Mientras llega. El más grande de todos. Con una bolsa y hola, bebé. El señor Ignacio Luis y Alberto Orta. Hola, chica, bebé. Hola, chica, bebé. Dijo que se vayan acá y se vayan. ¿Dónde está tu bebé, Nacho? Tres horas, va. Es bastante, ¿eh? Agradecido tendrías que ser. Podemos entrar y que cuando entre lo leemos todos. Yo estoy para leerlo. Yo le iba a ser igual, aunque no. Yo vuelvo a la gente igual, ¿eh? Sí, sí. Ah, esta me gusta la de León. ¡Bravo! Papi Nacho. Papi Nacho. Papi Nacho. Papi Nacho. Estamos tirando una tras otra, ¿eh? Estamos muy bien. Muy bien. Muy rápido la mañana. Mamimo, papi Nacho. Mamimo, papi Nacho, sí. Papi Nacho. Bueno, no, la bebé que tiene este muchacho. ¡Ay, Nacho! Amigo, qué lindo. Qué lindo ser padre, ¿no? Posta. A ver, tu cara está renovado, ¿eh? Yo te veo muy bien. Ya pasa. Cerrame la puerta. Te veo muy bien. Me voy a traer un micrófono, me voy a traer un micrófono. Bueno, ok. Ah, bueno, mientras compartir el tuyo. Hola, Ignacio Luis. Buenas, ¿cómo va? Bien, feliz de tenerte con nosotros. Se los ve como mucho más pobres que hace un par de semanas. Estamos un poco más pobres. Y estamos ahí más flojos. A vos también. A vos también. Sí, 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 por supuesto. Escuchame. ¿Cuánto está? Ya empiezan las preguntas. ¿Cuánto está un paquete de pañales para tu niña? Arriba de 10 lucas. ¿Qué? Muy caro. ¿Cada paquete de pañal? ¿Cuántos pañales traes? 50. ¿Cuánto te dura? No sabemos, ¿cuándo nació ayer? ¿10 veces por día le cambió el pañal? Sí, más o menos. ¡A la mierda! Hace mucha caca. Ahora sí, sí, hace mucha caca. Sí, ¿qué onda? Qué bueno. Después va cambiando. Amigo, te veo bien. Te veo bien. Igual hay una cosa. Como es no solo mi primera hija, sino mi primera nieta de todos lados. Todo, todo, todo. Cada uno que viene a visitarme cae con una bolsa de pañales. Muy bien eso. Está muy bien. Te dije hoy. Es buena, ¿eh? Es buena. En realidad no sucede. Solo le tiró para que le traigan unos pañales hoy. Suspendeme el Fisher-Price. Suspendeme la taza. Che, Nacho, dos cosas que quiero decir. Primero, te veo bien. Yo pensé que te iba a ver más de Macrabi y te veo con brillo en los ojos. Tenemos más ojeras nosotros que fuimos un cumpleaños ayer que vos. Tengo menos pelo que lo que ya tenía. Que ya tenía poco. Ahora tengo menos pelo. No, estás bien. O me estás pegando muy de frente de la luz. No, de este lado la luz te mata. Sí, te mata. Y otra cosa. ¿Cuántas horas dormiste hoy? No, hoy dormí particularmente poco. Qué hubo noche difícil. No, hay días y días, ¿eh? Igual, hay veces que se duerme un poquito más. Como que nos la está haciendo fácil dentro de todo. A veces que agarra y le pega tres horas, cuatro horas de corrido. Ah, ah. Es un montón. Claro, es un modo. Para un bebé recién nacida. Para un bebé como un... Claro, es una locura. Pero no, ayer estaba en modo llorar y llorar. Diablo. Te iba a preguntar algo fantástico y se me fue de la cabeza. Algo que yo pensaba respecto a el bebé. Para, para, primero. Una cosa. Déjame agradecer a ustedes y a todos los oyentes por todas las hermosas cosas que dicen sobre Emilia. Ah. Cada vez que escucho y la mencionan es como todo como... Es que Nacho, de verdad te tenemos que decir que es objetivamente bella. O sea, no hay discusión. Vos se lo mostrás a una persona en la calle esa foto de un bebé recién nacido. Que podría decir, esto es feo porque lógicamente es un ser humano que acaba de conocer el mundo. Es muy fuerte y es objetivamente bella tu hija. Parece como si hubiera caído del cielo y no salido de un utro. O sea, en general cuando salen de un utro los bebés salen medio deformados. Me encanta el nivel de religiosidad que... De verdad. Esto es culpa de Emilia. Ayer veíamos la foto que subió tu señora esposa a su feed de Instagram. Sí, la hacemos todos. Ah, vos también. Sí, la hacemos yo. Emilia López, que en la primera foto se parece sustancialmente a Sabri, tu señora esposa. Pero en la segunda foto, esto, son tus ojos, chabón. Sí, sí, sí. Qué locura. Lo que es la naturaleza. Yo creo que es una buena síntesis. Sí, hay síntesis, sí. Adhiero. Últimamente, igual ahora que pasan un par de... Como que cambian muy rápido en esta etapa. Sí, cambian rápido. Se está pareciendo un poco más a mí. De lo que se parecía al principio. Pobre. Sí, pobre Sabri. Él es difícil ser mujer y parecerse a su padre. Hablo por la experiencia. Yo soy igual. Yo soy igual a mi papá. O sea, soy exactamente igual, pero con pelo largo. Yo también soy igual al papá de Candy. ¿Qué pasó ahí? Y mi papá es igual a Isaurralde. Real esto. Ey, ey. O sea... Pará, vos no sos igual a Isaurralde. No, sí, hay una cosa rubia, ojos color miel, hay algo. Sí, hay algo. A mi papá, cuando Isaurralde se presenta a elecciones, a mi papá se lo confundían por la calle. No. Ok, ahora eso sería peligroso. Sí, es importante. Claro. Sería un problema que hubiera la oportunidad para salvar a Isaurralde con el tema del barco. Pero si estaba acá. Quemaban a tu viejo, pero bueno. Claro. Bueno. ¿Cómo se llama tu viejo? Gustavo. Tu mamá dice, Gustavo, ¿quién es esta mina? Muchos chistes sobre que mi papá la caga con Jessica Sirio. Claro. Claro, claro. Ignacio Luis, ¿ya hizo su primer planteo? Olivia. Olivia. ¿Quién es Olivia? Ya está, ya está. Acabá de perder el padrino. ¿La carrera por ser padrino? ¿Quién es Olivia? Emilia, habla de Emilia. Él está grande. ¿Quién es Olivia? Es cuando los padres nombran a tu ex en frente de la actual. O sea, es la misma situación. No, esto más grave. Es la misma situación. ¿Quién es Olivia, boludo? Tener otro amigo con un hijo, no sé. No, no, no hay, no hay tal. Carla quiere repetir. ¿Quién es Carla, mamá? Acabá de subir muchos escalones. Exactamente. ¿Hizo su primer planteo la pequeña Emilia? No. ¿No te dijo, papá, quiero ser libre? Papá, dejame crecer. Papá, soy de River. No, jamás. Hace poco vi a un padre con una camiseta de Boca y una nena que tenía la camiseta de River. Hay algo ahí, igual. No, no, no. Hay algo, hay algo, hay algo. Jamás. No podría ocurrir. Para mí algo. Este, no, pero voy a prestar más atención, tal vez lo hace en su idioma. Claro, claro. Habla, porque viste que los bebés hablan. Todavía no tanto. Ahora, recién hace un par de días está como con los ojos un poco más abiertos y como más ahí. Interactuando con el mundo. Interactuando y capaz que hace algunos ruiditos. Ok. ¿Emilia es anagrama de Milei? Eh, no. No, no, no. Emilia. No, no, te falta una. Emilia tiene dos I, Milei. Bueno, dos I también, che, pará. No, le suena una A, chicos. Ah, Milei sería un todo caso. Ay, necesito un papel, no. Ah, Milei. Bueno, pero son las mismas letras. ¿En qué mundo entraste? ¿En qué multiverso entraste? Viste que no sé, cuando querés, te comparás, es un bebé más complejo, pero no sé, querés arreglar la casa, entras al mundo ferretería. O sea, nás un bebé, entras al mundo vitinan. ¿Cuál estás? No, no, eso no, porque ahora es como... ¿Cómo te sabes, Timmy? Es 100% el pecho, así que no. No entregamos. ¿Se lo das vos? Ojalá, ojalá pudiera. ¿Por qué? Porque es la única forma en que se calma a veces. No, y de poder repartir tareas y que sea todo mucho más equitativo. ¿Se imaginan? Por eso lo decía, claro. Para mí, para mí en unos años se va a poder, ojalá, que se inyecten alguna hormonita, alguna cosa y que también puedan dar... Están esas tetas de mentira. ¿Qué? Muy bueno. ¿Crees que hay una cuestión de que al bebé le gusta chupar la teta y no la mamadera? No, no. ¿Por qué eso es una mamadera con forma de tela, chico? No, hay una cuestión de que los primeros días tiene que acostumbrarse a la teta. Tiene que aprender a chupar teta. Tiene que acostumbrarse a la teta. Yo no sé si quiero que vengan hoy. Me arrepentí. Yo, pero totalmente. Entiendo que hay una cuestión... No, hay una cuestión... Es invitado. Tiene bucal de encontrar cierta... Te vino y empiezas a explicar que siempre termina mal. No, no, no. Pero encontrar cierta calma mediante la succión. ¿Sí? Sí, eso sí. Te vi cierre en esa etapa. Nunca dejaste a ese bebé, Esteban. Sos un bebé de un metro ochenta. Ocho y tres, para que sepas. ¿Me hizo un ochenta y tres? ¿Un ochenta y tres? No. Y yo soy más alto que él y siempre me dice... Bueno, un día hablamos del tema altura, Esteban y yo. Ocho y uno. No quiero irme de esto, entonces. El bebé tiene que acostumbrar a la teta. Al pezón, sí. Tiene que acostumbrarse para prenderse. Y no está bueno darle mamadera y que capaz después no quiera agarrar la teta o algo así. Sí, entonces tiene que haber como un periodo en el cual solamente... Recién a partir de ahora, Sabri puede como extraer leche y que yo sé la de... Claro, la mamadera. Claro. Ok, ok, ok. Che, ¿van a ser de esas parejas que le dan la teta a su hijo como hasta los seis años? No, no creo. Van a estar en una secta. Chicos... No les abre la puerta. No, te vi tomar la teta hasta los doce. Crece, por favor. Ubícate. Te vi tomar la teta parado. Qué difícil. No hay nada peor que él. Que tomar la teta parado, sí. No, es mejor. No, además, yo he visto a personas amamantar y no me parece... O sea, es un sacrificio enorme, ¿eh? Sí. Debe ser doloroso. Es doloroso. Es doloroso. Es doloroso. Duele hasta que se acostumbró. Es angustiante. No quiero regalar una situación, pero posta... Ya está, estás recontra regalado, te vi. No, pero lo vi en una película y quiero saber si es verdad. Lo vi en Buenos Vecinos, la de Zac Efron y Seth Rogen, que incluso la leche de la teta debe ser extraída porque si no se hincha, ¿verdad? Sí. Claro, claro. No, no, no. A muchas les pasa eso. Sí, sí, es real, es real. Me da como... Les propongo algo. Tenemos un programón por delante, obviamente. Tenemos una cantidad de cosas para charlar con ustedes. Más piques de bebés. Vamos... No, tenemos algunas topiquitos ahí de la mano de Cande López. Tenemos lo que dice Pichetto sobre el DNU. Está bien. Y también tenemos a Sol Buceta, que es parte de este programa y que va a estar comunicándose con nosotros a través del Ether. Así que les propongo que hagamos una pequeña primera pausa musical y venimos con más. Señal de contrabando, despedida. Ya venimos. Día de señal de contrabando, por lo menos de este año, para saludar a nuestra amiga y colega, mientras está abierto el micrófono en franco y se escucha las barbaridades sobre Pepe, aunque está diciendo al aire. Le vamos a mandar un saludo a nuestra amiga y colega Male Alvarez, que está de viaje, por eso no estuvo la semana pasada ni esta. Así que le mandamos un... ¿Qué señora viajada esa? Que no vuelva, que no vuelva, que se quede donde esté así, feliz. Estaba de vacaciones en Córdoba. Ya le estás arrullando el piso. Todavía no empezamos a... Bueno, porque cuando lleguen los recortes... Cuando lleguen los recortes, saben quién no estuvo, ¿no? Dice Balu, que ayer faltó. El miércoles. Ah, el miércoles. Que tú viste un parcial, ¿cómo te fue bien? Me dijiste bien. Sí, me saqué 10. Obvio. ¿En qué materia? Teorías antropológicas contemporáneas. Está bien, algo que inventó Balu, o sea... Es lo que hablo acá todos los miércoles, básicamente. Qué lindo, y con razón te sacaste 10. Claro. Con razón te sacaste 10. ¿Cómo va Pepón? Pregunta a Topo y por un momento pensé que estaba Iñaki en el chat. ¡Ah, ya! La Pepona. Me causa tanta gracia que le diga a la Pepona, pero tanta gracia. A mí me gusta mucho el Iñaki. También. Yo no sé si está bien o está mal, me causa gracia. ¿Talí no les parece Santi Caputo? Sí. 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 Vamos a hablar, hablando de gente linda, vamos a charlar con nuestra amiga y colega, Sol Buceta, quien supo hacer agenda cultural de lo más cargada durante todo este año, demostrando toda su sapiencia, así se dice, cultural, y su bagaje y su expertriz en la materia. Todos hemos ido a ver algo que recomendó Sol Buceta. Alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida. Perdón. Así que nos comunicaremos con ella por... ¡Ya está del otro lado! ¡Claro que sí! ¡Sol Buceta! ¡Hola Solchus! ¡Hola querido! ¿Cómo vas? ¿Cómo andan ahí? Ahora que escucho tu voz, infinitamente mejor que antes. Y eso que tengo Esteban al lado. ¿Cómo estás? Y acá, acá ando. Yo lo único que yo tengo para recomendar Clonachus. ¡Está bien! Es una muy buena recomendación. ¿En dónde estás Sol? Sí, Marcos Paz. Con datos, chicos. No tengo Wi-Fi. Es una cosa increíble. No se puede vivir peor. Entonces, escúchame. Vamos a hacerlo cortito y al pie, así no te dejamos datos. Corto y al pie, sí. Sí, porque ya está el 4 de diciembre. ¿Qué más puedo recomendar, gente? Primero que a esta altura, teatro, digamos, ya todo está terminado. Ya está. Y arranca temporada de verano. Bueno, después, bueno, hemos visto por separados no sé quién más de la mesa la suciedad de la nieve. ¿Ya debes haber comentado algo o no? No, no la vi, porque yo la iba a ver ayer y la iba a ir a ver el miércoles y me olvidé que era el cumpleaños de mi novia, básicamente. Así que no la fui a ver. ¿No supone? ¿Se está enterando ahora que te habías olvidado o ya lo sabés? Bueno, muy bueno. Aplaudan que se fue una relación. Yo estoy enojada, Iván, con tu señora esposa porque le escribí ayer un muy lindo mensaje de feliz cumpleaños y nada, nada. Bueno, ahora charlamos esto, Sol está con los ratos. Pobre. Ah, perdón. Sol, yo no te escucho. Ah, claro. Pensé que estábamos ahí como en un impasse. Sol, tengo entendido que la Sociedad de la Nieve es una peli fuerte, obviamente, y extensa también. Es una experiencia, en el buen sentido lo digo. Parece chiste lo que voy a decir, y les juro que no es chiste, pero llévense algo para comer porque dura dos horas y media. Una gamba. Y yo, sí, yo estaba que le comí el brazo a mi amiga. No es la mejor referencia a la hora de hablar de esa película. Ay, qué difícil que no nos canse. No, está muy bien lo que dice. No. No está bien, pero no, de verdad llévense algo para comer, chicos, porque yo entré a las 9, salí a 11 y media y me rugía, tenía un demogorgón en la pantalla. Ok, ok, ok. Entonces, recomiendo ir a verla, es muy fuerte, ¿eh? Vos decís, ¿qué más les puede pasar? Y les pasan cosas, muchas. ¿Te quedan ganas de comer? Cosas que yo no sabía, ¿eh? Es la historia de los rabies uruguayos que quedan varados en la cordillera. Exactamente, es esa. Hay otra peli que se llama Viven, no sé si la han visto. Yo la vi en el colegio, ¿viste? Para hablar de ética, moral, si estaba bien comerse al otro o no. Bueno, por eso, entonces yo ya estaba como... Es un bajón comerse al otro. Es tema. Típica clase de política. A todos nos ha pasado en el secundario que en un momento nos preguntamos si nos podíamos comer a nuestros compañeros o no. ¿A quién del aula me comería? Si era polémico o no, comerte a alguien. Malo se los comió a todos. Esa fue la bajada del colegio, chicos. Claro. Pero bueno, está buena, es muy fuerte, está buena porque son un montón de actores argentinos, conocidos. No, conocidos no, algunos sí, otros no. Pero bueno, está buena para ir a verla, es fuerte aviso. Bien. No sé cómo están ahora con diciembre, digo, yo yendo a ver esa peli. Con tutucas en el bolsillo. La voy a ir a ver, obviamente la voy a ir a ver porque actúan amigues y me muero de ganas de verla. Sí, obvio. Sí. Después, por otro lado. No está el horno para ir a festivales, chicos, están carísimos todos. Ok. El cojín rock está más caro que el Lola Palusa este año, así que cancelado, sí. Yo no quise ni averiguar cuándo estaba la entrada, la pensé en un momento, pero... No, 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 cifras inimaginables. Si alguien va, me trae una remera. Es lo único que pido. Pero tengo una recomendación, ¿por qué? Porque estos festivales, o sea, están caros, pero el 24 de febrero se hace el Buena Vibra, que se supo hacer en el 2020, no sé si fueron a ese, yo fui y estuvo muy bueno, está muy buena la organización. Y se hace este año, el 24 de febrero, en Ciudad Universitaria, así que en su momento descubrí un montón de bandas. Digo, ahí escuché por primera vez a Nafta. Ah, qué bueno. Fui fan, sí. En los Buena Vibra pre-pandemia, muy buen line-up de bandas locales y entretenidas. Muy bueno, sí. Faltan de mood. Así que, sí, recomiendo ir el 24, voy a ir el 24 de febrero. Después, por otro lado. Ah, récord, ¿hablaron de la nena argentina? No. ¿Se llenó dos rivers de repente? No. ¿Dos rivers? ¿Pero ya había pasado esto? No. 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 Ah, había llenado uno. Ah, uno había llenado. Ahora llenó dos. La ley llenó uno y fue la primera. Claro, exactamente. Ahí está, para Duki. Decile. Y les tiro que para mí se viene un tercero, ¿eh? ¿De qué? Sí, pero ¿no es tipo un récord histórico o algo así? Exactamente, sí, sí, es histórico. Es la primera mujer argentina en llenar dos rivers. Sí, y la tercera mundial porque fue Madonna y Taylor Swift. Exactamente. Uy, yo creo que estoy para el tercero. Ya me dieron ganas. Me dieron ganas de ir. La viene al Dali, para aclararlo. Sí, yo saqué entrada. No, no, María Becerra. No, María Becerra, listo, listo. Ay, este pibe no escucha las columnas. Qué pesado. María Becerra. Mirá, escúchame, querido. Mirá, estoy sacrificando mis datos para contarte esto y... Tenés razón. Mínimo. No, bueno, es histórico y viste que cuando ya las cosas empiezan a ser históricas te dan ganas de ir. Sí, sí. Saqué entradas para ir a ver. ¡Bien! Y sí, para ver qué onda. O sea, les aviso que las entradas van de 30 para arriba, ¿eh? Como que 30 es lo más barato. Bueno, igual, la verdad comparado al Cosquín Rock, que acá vamos a ver, está a 150.000 pesos la estradita. No. ¿Viste lo que es? Es una locura. Está más caro que Lola de Palusa. Sí. Una locura. Bueno, después, se vienen cositas para el verano. Odio decir, se vienen cositas, pero se vienen cositas. Varios estrenos. Entre ellos, la serie de Cromañón. Sí. Es verdad. Los existen adelantos, protagonizada por Olivia Nuss y El Purre, que no recuerdo su nombre, pero le dicen El Purre. Así que se viene por Star Plus. Ah, es tipo ficción esa, no es un documental. Es una peli, es una serie. Es una serie, mira. Que empezaron las polémicas porque, bueno, sale por una plataforma de afuera, está filmada en Uruguay, viste, como ya saltaron mucha gente a decir, eh, qué me hacía. Pero bueno, los actores son argentinos y la protagonista es una amiga conocida que todavía no, o sea, no es famosa, digo, va a introducirse en el mundillo con esta serie, Olivia Nuss. Qué bueno. También está el protagonista de Blondie, ¿no? Es uno de los protagonistas. Es todo rotito, sí. Ni que no recuerdo su nombre, pero su Instagram es todo rotito. Sí. Todo rotito. Después, por otro lado, en el cine ahora está Wonka, que protagoniza a Timothy Chalamet. No sé si la han visto. La quiero ver. Yo lo voy a esta semana, seguramente, porque él me encanta. Y porque me parece un planazo. A Cande también. Perdón, es que me pone, está, vengo de estar solamente con Facundo diciendo que estos comentarios necesito una compañera para hacer. Pensé que. Ah, sí, yo también pensé que era como, eh, estar con Facundo. Tengo que estar solo con Facundo, que es un culo. Claro, cualquier hombre que se me cruce por adelante. Necesito un estímulo visual, viste, como Timothy Chalamet. Pero ahora la tengo a Valo enfrente y le puedo hacer carita. Sí, amiga. Amigo, perdiste todo el respeto de tus empleados. Eso es ya, claro. Saquen una sidra y ábranse el pan. Te extraño, Sol, te extraño, volvé. Sí, en cualquier momento, Sol. La verdad es que una gana de desayunar sidra ya, como que la hacen peligrosa, hasta ahora. Escuchame, ¿quieres saber? Bueno. Diga, diga, diga. No quiero abusar de tus datos. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? No quiero abusar de tus datos. Reafi. No, no, ya está, ya está todo, ya está, Paco. Ok, ok, ok. Y bueno, se terminan. Esta es la última semana del microteatro que había recomendado Blu Blu. Sí. Estaba Mario Beltrán, se les estrabó con la dirección de Limurgia y hay un montón de gente más. Y está re bueno porque es un festival sub-30 en donde hay escuelas de teatro, digamos, que fueron como a mostrarse en microteatro. Así que esta es la última semana para que vayan a disfrutar. Muy bien. Y quiero saber dos cosas. La primera, ¿cómo venís sobreviviendo a fin de año? Que sabemos que es un momento álgido de tu trabajo, uno de tus tantos trabajos. Eh, mirá, está duro. Mañana, hoy es viernes, ¿no? Sí. Mañana abro de 10 de la mañana a 11 de la noche de corrido. Ah, muy fuerte. Ah, por el tipo pre-Navidad para que vaya la gente a quemar las naves. Sí. Exactamente. Y hoy, bueno, ya no sé qué hora es, pero en 10 minutos hay otra persona que vuelve a venir en el local. Pero estamos de 10 de la mañana a 9 hoy. Claro, un montón, un montón. Y así venimos toda la semana, sí. Aguantar que quedan los... Así que me levanté muy temprano, fui al gym y me bañé para hacer la columna. Bien. Bueno, son lo buenos que por lo menos hay gente que está comprando y hay una buena actividad comercial, qué sé yo. Sí, estuvo complejo, ¿eh? En noviembre bajó para todo el mundo. Claro. Hice un censo a lo sol. Sí, sí, sí. Y en noviembre hubo una baja fuerte y, bueno, ahora esperemos... Recuperar un poco. Esperemos que recupere y que estos días sean eufóricos. Pero bueno. Quiero decir que a mi novia, que cumplió años, le regalé un relicario de re-regias y está muy lindo hasta el punto que se emocionó. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, Pacu! Re lindo. Che, Sol, y la última. Una pregunta que va a suceder hoy, pero te la quiero hacer a vos porque ya te está yendo. Es un momento del año en Cítrica Radio. Yo tengo uno que hemos compartido vos, Candel López y yo, que fue muy fuerte. Iba a decir un... No, chicos. El momento de la vija. La vija. Ese fue un momentazo. Yo pensé que era un chiste tuyo y que nos estabas haciendo parte. Y dije, qué fuerte, Pacu. Bueno. Y cuando te vi mordó, dije, ah, mirá. No era la búsqueda. No, no era por ahí. No era por ahí la búsqueda. Así que siento que ese fue un momentazo. Después, otro de los tantos, yo cuando voy con ropa verde... Sí, que te camuflas. ...cosas que hago seguido. Es lindo el suéter de Homero metiéndose en el arbusto, vos metiéndote en el croma. Es como... Exactamente, ese es otro momentazo. Pero el de, sin duda, el de la vija... El de la vija fue espectacular. Bueno, Sol Buceta, gracias por todo. Y te vamos a dejar un regalito de parte de Jan Soler a modo de despedida de este año compartido. Me encanta. No sé qué es. No sé qué es. Me dijo Jan, tengo un regalo para Soler. A ver, meto un balandazo cósmico, ¿eh? Pero les digo, un país del mundo que hoy esté con quilombos. ¿Ucrania? ¿Ucrania, hijos? Ucrania puede ser, ¿no? Yo en la mañana vi un video de... Bueno. ¿Ucrania? Casi me caga el chiste. Mira, aparte está el buzo del sol también. Tiene un lindo quilombo, pero yo digo, país del mundo con quilombo Ucrania. Mirá este video. Mirá este video porque es fantástico. ¡No! Es muy bueno. ¿Lo tenemos sin bananas para un amigo? ¿Qué fue eso? Es muy bueno porque yo junto me corre y parece que me queda... Me da como un vijazo, digamos. Le pego una cachetada. Una señora cachetada le pega. Suena la cachetada. ¿Qué pasó? Chau, Sol. Hay un frame hermoso con Facu con la... Chau, gracias por todo. Chau, chicos. Los dejo con la vija. Gracias. Franco, contento. Chau, chau. Y nosotros nos vamos a la primera y única tanda del día de la fecha. Y volvemos con más grandes momentos de señal de contra. ¿No es como el repaso de paso a paso del planeta gol de fin de año? Pero señal de contra. Chau, gris. Bien, mirá lo que es esto. Estamos, de alguna manera, manejando. ¡Vamos, gorro! Quiero caca, mamá, quiero caca. Son John y Yoko. Pero no sé cuál es Yoko. Es Yoko, claramente. Yo soy John porque tengo anteojos. Bueno. Sí, yo, Facu es más Yoko, boludo. Sí. Es obviamente más Yoko. Hay algo de Caruso y Narizota también. No, 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 no. Sí, sí. Tini y Gargamusa. ¡Chetino! ¡Chetino! Bueno, está Franco Felice en la mesa. El Águila Dorada. Gracias, gracias. Vamos, Fran. Vamos, Franco. Gracias a Ian Soler que me invitó a participar. Y a Nacho, Cande, Facu y Balu. Un gran grupo. Loco, ¿qué haces? Vos también. Te traje tu libro, ¿no? Ah, bueno, gracias. Haceme acordar que te lo doy, no, al contrario. Dale, dale, dale. Bueno, eh... El libro también. Gracias, gracias. Este año presté muchos libros. Cosa que no hice nunca en mi vida. Es verdad. Así que yo no presto libros, pero se los presto a la gente que confío. A mí me presté un libro. ¿A él le presté un libro? A mí también. ¿A vos te presté un libro? A mí también. Vos tenés un libro mío del 2015. Sí, pero vos me dijiste que me lo quedé de La Isla Flotante de Roberto Pettinato. No empecemos acá porque vos dijiste que me lo quedé. Me encanta porque ya es una pieza de colección porque ni se volvió a imprimir ese libro. Es como que lo tenés vos y el hijo de Pettinato lo tiene. Yo hay fe que lo estoy cuidando. En el psiquiátrico. Bueno, quiero preguntarles, porque viene Franco Felice que ha hecho grandes columnas durante este año. Grandes columnas de Amanecer Negro. Y me gustaría que elijas una. ¿Cuál fue una que vos decís, esta estuvo bien? Es muy difícil elegir una porque me gustaron varias, pero ¿puedo elegir dos? Bueno. Si la defino, te limito. Si la defino, la limito, dice Ricardo Darín. Sí. Hijo. Una que me gustó mucho cómo quedó, porque realmente era un tema que me interesaba y dije, esto trae... Ah, la musiquita. Va a traerme una repercusión. Fue la de Travis, la historia de Travis el mono, que la hice hace poco, esa fue hace tres semanas. Me gustó mucho porque aparte hubo lindo contenido multimedia. Y era una historia que yo le había pensado hacer en un momento cuando todavía hacíamos la columna con Esteban. No sé si conocés la historia de Travis el mono. Vi la columna, pero no... Bueno, gracias, gracias. Me había quedado en el tintero hacía mucho y aparte tenía ganas de hacerla con él porque era como... Tiene esa cosa del submundo estadounidense que nos gusta tanto a nosotros de principio de siglo. Pero quedó muy bien y aparte me gustó porque Facu se copó y metíamos comentarios y ya nos terminó contando una historia que involucraba a un mono en la vida real, así que también nos gustó mucho. Yo me quedo con esa y otra que me gustó también demasiado fue una que hice a principios de abril. Todavía Facundo no era conductor. O sea, para hacer... Justo elegí una con Facundo Conductor, que es la de Travis, y una con Esteban Conductor. Facu Conducción. Una con Esteban, que fue la de la casa maldita de Amity Bile. Sí. ¿Te acuerdas que hicimos un recorte? Qué linda. Sobre la novela Aquí vive el horror de Jay Anson, donde documenta los horribles crímenes que ocurrieron en esa casa en Amity Bile. Que me acuerdo que lo charlábamos con Esteban fuera del aire y era como que nos dio un poco de miedo. La historia es fascinante, así que esa me gustó mucho. Una casa donde hubo un crimen atroz. Una familia se muda poco tiempo después, la casa casi regalada. Por eso me acuerdo que en ese momento hicimos chistes de, si alguno está buscando alquiler, no vaya a este lugar. O por más que sea barata, fíjense que no haya pasado nada antes. Y esa es la que me gustó también. Fines de abril, principio de mayo fue. Gran, gran, la única columna que me gustó de nombre. A ver quién es el pelotudo que está pateando en la rajita abajo. Bueno. Nadie fue, nadie fue. Nadie fue, quizás. Justo hablando de esto, nadie fue. Pero es verdad, me gustó de nombre, me gustó de nombre. Es Jarin de Franco que nunca te gustó. Nunca me gustó, claro. Y yo un día llegué hace un año y medio y me dijo... Buen cambio de nombre, yo no llegué a conocer la... Qué suerte, porque... La columna con ese nombre. Cuando vuelvo a hacer columna con Esteban en diciembre 2020, por Zoom, no, no. Diciembre 2020, hicimos la primera desde mi habitación por una cuestión de pandemia. Estás muteado, estás muteado. Hicieron la primera en su habitación. ¿Estás muteado? No, no. La cara de niño que te le hicieron ese video. La época de él, estás muteado. La cara de niño, porque yo tengo un problema que yo de una... O sea, en dos años envejezco 14, pero después por ahí me afeito y parezco de vuelta más joven. Pero parecía Valentín Torres Ergüele, tipo 14. Claro, y fue en diciembre 2020. Me acuerdo que cuando empezamos ahí no tenía nombre y era como, bueno, lo que va saliendo. Después, bueno, enero, Cítrica no estuvo. Pero volvimos y a fines de 2021 volvimos presenciales y me desayuné con que se llamaba El Jardín de Franco. Yo dije, yo no autoricé ese nombre. Era horrible. No me gustaba. Bienvenidos a El Jardín de Franco. Claro, era como que Esteban en un... Pero te lo puso Tevi, se enamoré. Me lo puso Tevi. Una de las tantas cosas que me puso Tevi fue ese nombre. Sí, dale, va, va. Sí, hay que meter comentarios. Y me parece muy bien. Y me acuerdo que Esteban, con un acto de buena fe, me dijo que lo hizo en homenaje al Jardín de los presentes. De espinita. Claro, entonces yo dije, bueno, tú... Pero no se entendía. De invisible, claro, no. Yo lo entendí y yo acabo de decirlo. Homenaje a tu ídolo para vos. Claro, sin que yo me enteré, cosa que... Era un sabor amargo y dulce a la vez, pero bueno, quedó. Y un día hablando, creo que cuando hubo un cambio... No me acuerdo cuál fue el hecho que propició el cambio de nombre. Que usted fuiste. No, yo jamás me fui. O cuando arrancó el 2022. Cuando arrancó el 2022 nos reunimos, nos reunimos en nuestro... Con Esteban, y esto es cierto, tenemos un lugar de reuniones, donde hablamos de muchas cosas, entre ellas a la radio. Le puse una bolsa de dinero. Me imagino un sótano. Rari, 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 Rari. Tenemos un lugar donde hablamos los dos. Secta de agua. Es el baño de cítricos. Pero mal. Olor a roticería, viste, a huevo, bueno. Lo juntamos en la puerta de un café y se... Es que me los imagino como los sopranos, alguno lo vio. Valu, Valu. Claro, son varones, es verdad. Son varones, cómo no van a ver los sopranos, claro. Bueno, que se reúnen siempre como en medio del mismo barcito, ahí en la puerta, a tomar un cafésucho con sus camisas. Franco, ya te he dicho que no se puede hacer eso. Claro, viste, yo te muestro una foto de Nacho con sangre, viste. Este me debe. Pero, pero no, bueno, a ver, con Esteban antes que compañeros somos amigos, entonces tenemos lugares de reunión. Vése ese, chico, vése. Claro. Está para un... Está destruyendo a Facu esto. No, 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 por supuesto, porque Facu es la tercera pata en esto. No, yo no soy la tercera pata de nada, mirá. Bueno, y hablamos y le dije, le puse una bolsa de dinero y le dije, escúchame, quiero cambiar el nombre. Y bueno. No quedó otra. No quedó otra que cambiar el nombre y la hice, estuve mucho tiempo pensándolo, viste que vos y yo cuando hablamos de nombres propios nos reímos mucho porque, no sé si sabían que Señal de Contrabando tuvo como 15 nombres antes de Señal de Contrabando. Porque era la mañana y siempre se hablaban de cosas medio feas, así que... Hermoso. Me pareció que da bien. Cuando... Voy a contar una intimidad, cuando... No, intimidad, no. Estamos hablando de todo, voy a... Yo ayer me cagué encima, viste. No, pero hablando de cambio de nombres y esas cosas, cuando hubo el traspaso generacional entre Esteban Pablo Chiacho y Facundo Javier Pérez en la construcción del programa. Hoy pensé en eso. Dijimos, bueno, vamos a poner un nuevo nombre, vamos a poner una estética, se va a llamar EPA, esa puta alarma. Vamos a... Puta con mayúsculas. Puta con mayúsculas. Con la roba, con la roba. No, no es que el cante no venía, sino... Puta con mayúsculas. Sí. Esa reputa alarma. Y cuando llegamos a la vida de la radio es como... Su reputación. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Está la lista. Sentate y hablá, flaco, sentate y hablá. No reconozco de C. La cura. Visualmente era muy bueno. Sí. Esa puta alarma era buenísima. No iba a tener la palabra, la puta. Sí, sí. Pero puta con la roba en la... Con la roba en la... Esto es culpa mía igual. Con mayúsculas. Yo he fracasado como feminista en este programa. Ay, cante. Ya ves. ¿Qué acabo de decir la Facundo? Puta con mayúsculas. Pero ahí todos dijimos, sí. No diga cosa de troll. Como para que quede bien claro que el programa digan, estoy escuchando puta directamente. Claro. ¿Qué escuchás? Puta. Ah, bien, bien. Prendete a puta. Prendete a esta puta. De 9 a 11. Che, es buenísimo, boludo. Es genial. Es buenísimo. Mirá cómo prende la puta. Esa puta alarma. Prendete a puta. Programa último. Transmisión. Programa argentino. Espero parar aquí. Programa única. Programa único. De... De lo podemos obviar. Programa único transmitido abiertamente. Che, ven que me necesitan, chicos. Ven que me necesitan. Ruido de mate. Se podemos llamar para el nombre, claro. Bueno, igual yo recuerdo el borrador de nombres previos a señal de contrabando. Era Globo Chino, era uno. Ya lo dijiste. Me encantó, pero me... Pero es mi... No va a ocurrir Globo Chino. No, no, no. Franco está dando vueltas sobre lo mismo. Está bien. Igual si yo puedo tener un programa nocturno, Franco puede tener un programa que se llame Globo Chino. Pero es mi perio romano. Uno era señal de ajuste. Señal de ajuste. Globo Chino. Señal de ajuste y sin saber el ajuste real que se venía. Es peligroso. Premonitorio. Si hay algo que es este programa, es premonitorio. ¿Qué más? Globo Chino. Globo Chino. Qué bien que hubiese que ser Globo Chino. No entiendo dónde sale. Globo Chino. Contrabando de señal. Contrabando de señal. Me encanta porque fue que acababa de tirar un nombre por como... Sí, sí estaba ese nombre. Yo igual a veces le sigo diciendo todas las tormentas juntas. Juanito y sus cronosaurios. Me cruza los cables. Tiene dos libres. Tiene dos libres. ¿Cómo era ese que te gustaba a vos? ¿Le gustaba el del café? Ah, cápsula. Cápsula. La cápsula. Medio café Kioto. No, pero de cheto. Con la cápsula ni siquiera. Ah, cápsula. Si pone fresa. Barras. Cápsula. Yo me acuerdo de una columna, Franco, volviendo a la pregunta principal. Que me gustó mucho. Sí, perdón. Nos fuimos a la mierda. Que era la de... ¡Es tu programa! Tranqui. Vale, estás en la pregunta. Entonces andate. Me gustó mucho la columna de la desaparición en el manicomio. La de... La doctora Jubilea. Perdón, 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 perdón. Sí, sí. Amigos, si hablamos de nombres para un programa de radio de 9 a 11. 4 de febrero del 2023. Uf. Señal de contrabando. Estaba primero. Llegó el archivo. Ajuste de señal. Globo chino. Una mañana cualquiera. Radio FECA. Radio FECA. El peor nombre de la historia. Café Génesis. Ya tenías un programa que se llamaba Génesis. Saldo negativa. Tremendo con el femenino. Al final muy disruptivo. Rascando el fondo de la taza. Bienvenidos a Rascando el fondo de la taza. A largo y por... Me puse a enumerar acciones. Parece una porno. Ahora escuché, escuché. Rascando el fondo de la taza. Pava eléctrica. El punto justo entre lo clásico y lo moderno. ¿Pero qué? ¿Abriste un catálogo de Carrefour, boludo? Dijiste. ¿Cómo le ponemos? Estado paralelo. Está bueno ese. No termina en los 11. ¿Qué? Ese está bueno. Ese tiene algo. Ese tiene algo. Es de 9 a 11. Ponle torre gemela, boludo. Es muy bueno. Se me ocurrió a mí. Va. Se me ocurrió a mí. Chicos, años de periodismo para esto realmente. Sin excusas, remontar a la estratosfera. Ahora hay un medio que se llama estratosfera que usa eso. Mirá, mirá. La cápsula. Para rayos. Capítulo piloto. Despejen la pista. Material perdido. Para rayos también me gustaba. Para rayos. Qué pelotudo. Me gusta material perdido. Pasa que a mí despejen la pista igual. Perdón, de ahí Facu rescató. Ajuste de señal la cápsula y despejen la pista y tiró. Saliendo de la cueva, tarde para temprano y tarde pero a tiempo. ¿Tarde para temprano? Lo más quemado, lo más usado. Pará, y hay uno que directa a su programa de Luzu, boludo. Uno de los primeros que nombraste. No lo encuentro. ¿Mío? No, de él. Ah. Pero tarde para temprano igual. Bueno, quedó. Una mañana cualquiera. Una mañana cualquiera de Luzu TV, boludo. Se parece mucho al mañana. Y tarde para temprano está muy bien porque está más nueve. Tarde para temprano me suena, está bueno, pero me va a noticiero. Sí. Me suena medio a Canal 9, ¿sabes? Claro. Estamos en tarde para temprano. Temprano para temprano. Temprano para, claro, ya existía. Va. Bueno, la columna que te había gustado me dijiste la de la desaparición del hospital. Sí. De la doctora Jubileo que, ¿te acordás, Tevi? Que también lo mencionamos. Era la doctora esta que desapareció en Open Door. Yo me acuerdo del caníbal de Dero. El caníbal de Dero. Nos damos la mano en vivo. Entre ellos uno fue la columna del caníbal de Dero, que yo traje una imagen de un guiso hecho con carne humana. Así que pasó al aire. Bueno, para, si hablamos de conducir, Kanda y yo... Bueno, eso no importa. Escuchá, Nacho. ¿Condujimos un pase? Ahí, una cuestión. Un bloque. Bueno, no importa eso. Porque son chicas, entonces no pueden conducir. Claro, claro. No le pueden hablar con la nena. La nena con la nena. Y recuerdo que... Y los oyentes nos amaron. Sí, bueno. Hicimos una columna que me encantó, que fue la del 50 aniversario de Duraz no Sangrando. Sí. Que es un disco que a mí nos gusta mucho. Sí, bueno. Eso. Y Pacu me dijo que la mamá... No. Momentos, momentos peak performance del año, la maestra Kande fue el momento... Las maestras me hicieron divertir mucho. El primero, el primero fue muy bueno, pero el primero fue el día que más me reí en la radio. Fue 100% improvisado. Nos tengo que aplaudir a los tres porque fue muy improvisado. No, o sea, ustedes improvisaron. Yo laburé un montón. Los momentos del escape, el disco basado es como un montón. A mí me han dicho que a veces parece que es como que los pensamientos intrusivos me ganan y termino diciendo cosas como lo del chiste. La mamá de Pacu. Un chiste. Mamá de Pacu, si estás escuchando, es un chiste. No, porque ella me odia y no escucha todo lo que hago. Está bien, y yo tampoco. Sí, también me odia la iglesia. Valute Aldo, yo si tengo que ponerle una palabra... Estás haciendo como ronda de columnistas, sí. Claro, pero dejala que ella elija. No, pero yo te quiero decir, primero la quiero delimitar y definir, o definir y limitar y luego... Si le tengo que poner una palabra a tu columna es sincretismo. Para mí, ¿qué es eso? ¿Qué te haces a mí? A mí la columna de Valdo me cambió la vida cuando dijo, cuando uno se señala, hay tres dedos que te apuntan... Tres dedos que te apuntan a vos y uno que apunta al otro. Una se rompe el orto, realmente, se rompe el orto buscando papers, resumiendo, pensando cosas que se entiendan, y lo único que le queda a estos tres monos locos, boludo, es la cosa de los... Corta no cobra. Es porque somos de hincha de boca. Es corta no cobra, es la lógica, corta no cobra. Ni siquiera... Hay plata. Ni siquiera el qué. Viste, no es el que corta no cobra, es corta no cobra. Es tipo Neandertal, viste, corta no cobra. Corta no cobra, no hay plata. No, plata. No, plata. Dios mío. Voy a eluterlo. Bueno, me alegro que te haya quedado ese concepto. Sí. Yo creo que... No sé si tengo en la mente así tan rápidamente columnas favoritas. Sí sé que han pasado muchas cosas durante el año que por suerte nos han dado de comer en el sentido de poder reflexionar sobre ellas. Ok. No sé si sirve esa reflexión. Y sí, me gustó mucho una de cuando Juan Grabois se peleó con Cristina Pérez y le dijo, señora planera. Y bueno, yo tomé eso para hacer una columna. Y terminó teniendo razón. Sí, claro. Y terminó teniendo razón. En la TV pública. Por ejemplo. Y después, bueno, todo lo que implica religiones y eso que sé que es un tema que a Facu le gusta mucho y por eso traigo. Yo soy una persona profundamente religiosa. Es muy divertido. Es cultural. A mí me gustaron mucho las columnas de Balú donde hablaba de la conquista. De la conquista colonial, quiero decir. El sincretismo. El sincretismo. Por ejemplo. Eso está muy bueno. O cuando Facu me hacías preguntas sobre orientes que yo no podía contestar. Sí, te acuerdas. Eso está buena también. Sí, lindo, 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 lindo. Tratando de exponer a Balú. Exponiendo gente al aire. Literal. Así que ha sido un muy buen año, con mucho material. Sí, sí. Hemos laburado muchísimo. Hemos laburado. Candela, Luisa. No, bueno, yo dije, me gustaron, o sea, me divirtieron mucho hacer las maestras. Los sketch en general. Sí. O sea, hubo un par de sketch. El de afuera. El de afuera. No, ese fue muy bueno. El de la luz. ¿Qué, qué, cómo? El día que pensaron que se había cortado la luz en la radio de verdad porque nosotros apareció con velas. El Paco salió con una vela. Sí. El de afuera fue, hoy lo ves y es terrible. Es terrible. Dan ganas de llorar. Hoy dan ganas de llorar. Muchas de las cosas de las que hablamos este año hoy las ves y dan ganas de llorar. Yo estuve, aprendí a hacer recortes la semana pasada y estuve jugando como a descargar programas y hacer recortes para ver si la pego en TikTok. Bien. Así estamos todos. Sí, buscando plata en TikTok. Y me di cuenta de que hay un montón de cosas que es muy triste hacer un recorte de eso, como, bueno, está bien. Pero hay que intentar ser felices igual. Yo soy feliz. Sí. Él es feliz. Ya arrancó desde que nació. Él, marcado. Ignacio Luis. Yo creo que fue un año muy irregular para mis columnas. Como fue un año irregular para todo en mi vida. Pero, sí, si tengo que elegir, me quedo, creo, con dos. Me gustó mucho la del tipo este, los estafadores franceses que vinieron acá. Acá hay un asesinato en el medio. Muy buena esa. Yo estaba, me re gustó. Este, y me quedo también con la de la papisa, Juana. Sí, también. Son dos que eran como guau. Yo me quedo con una que me divirtió mucho que fue la de Boca. La del cambio de barrio. Sí, sí, sí. Que Boca estuvo en Avellaneda. Sí, sí. Eso fue muy gracioso. Que nos pusimos, perdón, a ver los partidos de quién le ganaba a quién y todo eso. Fue muy gracioso. Había una de Nacho que me encantó, que después estuve leyendo al respecto, que era un balcón en una casa. Sí, la casa del Palomar. La familia esta que se mataron, en Palomar. Sí, sí, en el Raleos. Ah, perdón, y me gustó mucho también una que hicimos, que hice con Franco, que hice, fueron tres historias sobre Spinetta, creo que fue el que hice. Hicimos tres historias sobre Spinetta, la guitarra que... Y nada, me gusta mucho la de la guitarra perdida de Spinetta, que terminó en manos de uno de los de Lelutieres, Jorge Marona. ¿Cuánta cultura, chicos, la verdad? No, treme, este programa. Cuando hacemos programas junto con Franco, es un programa... Es que cuando nos llegaba el mensaje a la noche a Nacho y a mí, mañana cuando son ustedes, yo me sentía en Puerto Cultura. Pero arrancaban, tipo, bueno, Nacho... Claro, no, no, de hecho está nuestro tintero a hacer algo juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos hablado de hacer un programa dedicado a algunas particularidades que nos interesan. Vale, chicos, a veces. ¿Que no se puede? A mí me divirtió mucho el día que tuviste el juego radial que jugamos a improvisar, ¿te acuerdas? Ah, fue divertido. Me divirtió mucho. Perdí como en la guerra, pero sí. El de la música. O sea, me divirtió sobre todo porque gané. El de las canciones para adivinar estuvo muy interesante también. Ah, las canciones para adivinar, que te que no adivinó nada. Sí, sí, sí. No, está al principio que resultó. Canciones de los redondos y canciones de rock nacional. Y nos quedó pendiente el de Invisible. El de Invisible, lo vamos a hacer. Este es Don Pablo. No, contento. Momento radial. Feliz. Es el tío en Navidad, boludo. Antes de ponerse en pedo. Si a lo más me quiebró. No, bien. No sé si antes. Es que para mí hay un pre-paso y post-paso en la vida. Un fre-paso. En el programa hay un fre-paso. Pero yo estoy muy contento por el rumbo que ha tomado. Este programa que pudo verse autodestruido. Y sin embargo, alguien, muchos, alguno en la cabeza, Facundo Pérez, también cuando me mires así. Blanco. Estoy mirando porque estás hablando vos, viejo. Qué sensible. Te conozco la miradita, el guiño. Va, Lucande, Nacho, Male, Sol. No me he cruzado de nadie. Bueno, por supuesto, Ian Soler, Patorre, Luconde. No solamente has sabido llenar estos zapatos. Lo has resbalzado. Lo has resbalzado. De una manera. Y el mejor momento, porque fue un niño hermoso realmente, social y políticamente. No, hubo un momento muy lindo, total. Que fue en la cobertura, cuando en las generales sale primero Maza. Y me acuerdo que había una vibe como, bueno, yo veo las historias de ese día y son como, bueno, el país va a afrontar un desafío histórico. Foto de Alfonsín con Cafiero. Bueno, por ahí sepultamos la grieta. Foto de Maradona con Alfonsín. Ese delirio me hizo muy feliz. Me duró muy poco también. Fue una noche lisérgica. Fue tipo una cosa muy linda. Y me quedo con, un momento con cada uno. Con Facu, le tengo mucho, no te emociones. Le tengo mucho cariño a los barullos políticos de Ataño por Zoom. Con Franco, la historia del Parque Iraola. ¿Te acordás? Muy buena. La bicicleta de Sofía. La bicicleta de Sofía. Tenemos que ir al Parque Iraola, Esteban. ¿Vamos? Sí. ¿Compromiso en vivo? Sí. Vamos, dale. Bueno, vayan armados. Sí, sí. Una faca. Con Baru, todo lo que es, todo lo que eran los... Te metiste en un quilombo haciendo uno por uno. No hacía falta, no hacía falta. A mí me gustaba. Y los demás. Sí, tiene un gran corazón. Nacho es un tipazo. Nacho. Te quiero. Cuando llegas Nacho y Nacho, vuelvo. Después charla. Huele muy bien. Estuvo sus momentos. Me gustan tus sábanas. Te voy a salvar, te voy a salvar de esto. Buen día, ¿cómo andan? Dice Carlos Antunes. Martín Kieperman dice, esto es mejor Alusu. Obviamente, Martín. Gustavo Ardiles dice, hola chicos, disfruté mucho el ciclo, que fue poco tiempo. Espero que vuelva en 2024. Para seguir hablando de actualidad con su estilo tan particular, vive, libre, se feliz. Me gustó que al final tiene un mensaje de mamá. Vive, libre, se feliz. Gustavo Ardiles, que es nuevo oyente de hace un relativo poco tiempo. Y a veces Mika Carvalho que sonríe porque era compañero de trabajo de Mika Carvalho. Qué lindo. Déjame sumar algo que parece que fue en otra vida, más o menos. Pero un hermoso momento fue la cobertura cuando transmitimos desde el 24. 24. 24 de mayo. Otra vida. Total, qué buen día ese. Parece que hubiera sido hace años. Parece realmente que fue hace mucho tiempo. Pero me gustó mucho ese día porque siento que fue muchas energías entre todes y de repente entrevistando a Nacho Levy y no sé, como que es... Yo lo corrí a Nacho Levy. Pero como que está muy... No, y además me gustó lo que se genera, que siempre se genera cuando alguien pone un micrófono en la calle que la gente, viste, ya se frena a mirar y de repente estamos ahí cubriendo y la gente miraba, se paraba, que yo se acercaba y no sé, siento que fue muy lindo. Que a veces en el estudio eso uno no lo siente porque está cerrado y de repente salís a la calle y... Recuerdo a Facu hablaba con un niño. Sí, hablaba con un niño. ¿Hablaste con qué? Había un niño, había un nene al lado de Facu con el micrófono, con el micrófono claro, y era como que le hicieron una nota y no sé, le preguntaban cosas al respecto. Hay un niño de por medio, no se podía hacer ese chiste ahora. Facu es un gran captador de entrevistas. ¿De niños? No, es un captador de niños. Encima dijiste, de niños. Ahora yo te voy a salvar. Nadie diga la palabra vaselina. Lindo momento cuando le fuimos a comprar las plantas a ID. Ese va a decir. Ah, el móvil con una chorta. Todavía tengo la pequeña Rosita. Que recuerdo que le comentabas, mi mujer está embarazada. Sí. Ahí ve. Che, ¿se puede pensar para el alguien que viene así flasheando? Todo se puede ver, todo se puede pensar. Porque total, ¿qué me importa? Es 38 de diciembre y el país se va a acabar, entonces yo lo mejor que puedo hacer es pensar en el futuro. Planificar. Claro. Podemos, tipo, sección móvil. Hacer un móvil. Mientras la hagas vos. Che, yo re estoy para hacer móvil. Me encanta. Mientras sea legal, Balu, hay que ver qué pasa. O sea, yo no voy a cortar la calle haciendo un móvil. No, no. Si querés hacer móvil, hace móvil. De hecho, me gustaría entrevistar a los canas ahí. Yo creo que mejor no hay que levantar la vispera de que hay una radio. Creo que tenés que buscar otro programa, me parece igual. No, Balu, creo que no. Yo voy a poner pelado entre buques. Claro. Creo que no. Capaz puede ser tu canal de TikTok ese, Balu. Viene Balu. Viene Balu. Balu y la cana. Balu, un chaleco, viste. ¿Qué hago con un chumbo? ¡Eh! Miren lo que me regalaron. Bueno, ¿con Facu comimos brownies en el búnker de Grabois? Es verdad que comimos brownies en el búnker de Grabois. Esa noche fue nefasta. En el búnker de Guillermo Moreno. No tenían nada de comer. Otro momento fue lo de... Fue este año que Ian salió a correr a Rolo de la Berizo, que lo estaban entrevistando en la silla del banco. Sí, sí. Bueno, ahí fue un poco más. Ahora que lo pienso, ahora que lo digo me decimí. No va ese día. Le habían robado a Rolo de la Berizo. ¿Eso fue este año? Sí, sí, sí. ¿Por qué no me acuerdo de eso? Fue muy a principiaria, creo. Pasa que decimos robo, robo de la Berizo, y es tan común que decir robo de la Berizo roba. Claro, robo de la Berizo ya. Robo de la Berizo. Pero estaba el chabón ahí en la esquina, en un móvil de la Nación Más, y Ian lo salió a correr. Sí. Para pegarle. Estaba el móvilero. Estaba el móvilero. Sí. Y fue a buscar... Ah, y cuando Ian fue, Rolo ya no estaba. Y cuando le pregunté si iba a volver, le dijo que no sabía. Después hay mucho material de caritas mirando a cámara. De hecho, yo tengo un sticker que lo uso mucho, ¿eh? Tengo la cara destrozado, ya cansado de la vida. Pero... Pero ha sido flor de recorrido. Hay que hacer radio todos los días, streaming todos los días en un año electoral donde gana un libertario. Donde aparte la información que viene de afuera te sobrepasa en un punto. Sí, sí, sí. O sea, es como que se sobreestimula y a veces me pasa, yo escucho sobre todo señal de contrabando que es más corto. Te queda el 80% de la realidad fuera. Sí, sí. O sea, tiene que durar una semana. De hecho, no estamos hablando de Pichetto todavía. No estamos hablando de... Vamos a una última, última de todas. Pausa comercial y ya venimos con el último bloque de señal de contrabando. Parece que estamos manejando en serio. Sí, sí, sí. Gordo, ¿cuánto falta para Mar Azul? No sé, cerrá el orto. Papá, papá. Bien. Quiero que... Sobrevivió esta pendeja. Quiero que hagamos un segundo de silencio porque viene un momento importante se va a despedir del aire en este 2023 el señor Esteban Pablo Checho. Oh, shit. Hincha de Banfield con su camiseta es toda tuya. Le voy a hacer una escena de Ian Soler para ver si me da lo que hay. Esto no lo sabe Facundo. Esto no lo sabe lo que voy a decir. Ah, ok. Nada, aparte de esto también es una despedida no solo del ciclo de señal de contrabando sino de esta hermosa radio cítrica. Qué bueno, al fin. Aposta, aposta. O sea, hace poquito se dio la chance de empezar a laburar algo junto a los compañeros del destape. Así que más que despedirme de ustedes me gustaría agradecerle a Roberto Navarro a Nicolán Antos a Ariel Ijalad que... No, mentira. Jamás me iría a cítrica para ir al destape. ¿Salvo? ¿Salvo qué? Dijo jamás me iría a cítrica. Jamás me iría a cítrica totalmente. Estoy muy, 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 muy feliz con la familia que hemos conformado para atravesar juntos esta tormenta que fue el 2023 y si hubo momentos lindos mucho tiene que ver con la gente que está en esta mesa. No, voy a decir algo más. ¿Fue fácil dejar la conducción del programa sabiendo que había gente tan talentosa detrás? Sí. Realmente. Yo y... No, no haría porque somos gente que tiene 35 laburos más por ende a veces horario más, horario menos entonces obviamente hubo que hacer un cambio y lo disfruté, disfruté mucho el nuevo rol, disfruté mucho descubrir un nuevo lugar en la cancha. Posta me gustó muchísimo eso en lo individual y en lo colectivo Nacho, Cande, Facu, por supuesto, Franco, Balu, Ian, Julieta, Pato, Lu, Andy Roots, la CM, Tuti, Luconde, Luconde la nombrada. Vos ya te olvidaste todo el... Malena, Malena por supuesto, Malena Sol, todos aquellos que han formado parte de este hermoso ciclo. Fara Martín, Limaza. ¿Puedo decir Limaza? Juan Pablo Chiesa. Ian, por supuesto, Ian Soler, palabras mayores. Juan Pablo Chiesa, que hoy es ministro de trabajo, mi forma de Ian Soler. No, Posta, y contento, para mí realmente es una extensión de mi casa y vamos a darlo todo siempre. Yo en realidad agradecido porque no tenía dudas de que iban a mejorar lo que ya estaba, pero... Me rompió el timpare, dijo. Pero... Este es un lugar donde uno vuelve para juntar energía, para reírse, para aprender y yo aprendo mucho fuera de joder realmente con cada uno de ustedes y combinar amistad y trabajo no es fácil y esta familia lo he hecho con excelencia. Así que, gracias. Pero en un mes y medio vení y basta. Fue como te fuiste en julio. Claro, tipo, te vas a ver en julio. En enero, ¿qué pasa? Fue tipo, te fuiste en julio. Fue como... Y dejo acá a una familia, boludo, mañana vení de vuelta, pero el martes no. Se despidió un viernes y el lunes vino una hora. ¿Te acordás? Teatrero de mierda, el actor es Facu acá. Tipo, vea como... Y en cada paso que haga, estarán conmigo. Ustedes me enseñaron a amar. El lunes apareció en primer pleno. El primer pleno fue la primera en la 20. En la 20. Que ya nadie te cree, David. No, me va más sirviendo. Che, y esto, voy a tener una vara para mí y para quien quiera sumarse. Y en él lo que voy a estar acá, obviamente tenemos derecho a descansar, a desenchufar, por Dios, pero también invito a todos los del chat a reencontrarnos en las plataformas que cada uno inicie, en las tablas, en el streaming, en Instagram. Estás haciendo automó. Estás haciendo automó para que la gente te siga en TikTok. y con esto elaboramos el canal de streaming de Esteban Chihacho. Esto fue una publicidad para el canal de Esteban Chihacho. Está ahí, un chivo. De repente. Vayan a ver General Ochoa, está muy bueno. en las tablas, en la radio, en Instagram. Les paso mi dirección sin tomar un café. No, posta. Seguirla colectivamente en los espacios que tengamos cada uno. Acá hay gente de la antropología, de las letras y la literatura, del arte, del cafecito, del arte, de la radiofonía mundial, del arte también. Sigan la Instagram a Balu en Radiofonía. Una foto en la playa. Arroba Balu, te hazlo. Buscando contenido de antropología. Vende tu Twitch directamente en tranca. Recibo DMs. Y en arroba de chat también podemos seguirla. No, pero posta, posta, sé que esto trasciende a lo que hacemos acá. Dicho esto, es Citrica Radio en nuestra casa y me pone muy feliz volver a este sitio cada día que toca venir, que es realmente parte más íntima de las fibras de mi corazón. Así que, gracias a cada uno de ustedes, en serio. Y bueno, me tengo que ir un toque antes porque tengo que cumplir una misión laboral. Para mí te tenés que fundir en el croma. Sí, sí, hay que hacerlo. Tipo mero, sí. Aplauso, aplauso para ti. Nos vemos en la próxima. Chau. Nos vamos con una canción que te caracteriza. Escucha. Cantá, Frank. Lo quiero, chau. Con gusto. Hasta el lunes. 40 minutos. Nos separan de las 10 de la mañana y ustedes se preguntan ¿por qué está Valentina hablando? Y no Facundo, Franco, Nacho, que son los que suelen tomar el liderazgo de este programa porque se terminó. Se terminó, no tengo otra manera de decirlo. Empieza el matriarcal. Ahora se llama señala de contra. Bueno, me acaban de cagar. ¿Ven por qué tengo que yo tomar el liderazgo y estos bobos no pueden ni manejar? ¿Qué no? Mirá cómo maneja. Cante, ¿me podés ayudar un poquito? La imagen es bárbara. La imagen es bonita. Yo me rendí un poco. Me rendí. Hace unas semanas me rendí. ¿Vos te sumaste con ellos? Yo en este momento estoy haciendo chistes de pitos. Para, para, por favor, ¿me podés ponchar solo a nosotros? Porque la imagen es buenísima. Para manejar vos, no sé, yo te suelo mate. Manejo yo. Borda, un mate. ¿Y podés creer que la estúpida de Elia se pone genitales? Porque siempre fue mujer, ¿entendés? Sí, hay dos. Y ahora, si quieren poner genitales... Después, o van al... Mirá para adelante, pero todo... Perdón. O van al proctólogo o van al ginecólogo. No tomes en la curva, no tomes en la curva. Ay, Franco, por favor, siempre hacen lo mismo. A ver, se tiene que ver esta historia. Foco es la mamá de Franco porque hace dos de vieja. ¿Sabes una huevo? No parece tu germo. No, me casé con un perote. Oh, Franco se está comiendo a una señora. Es cierto, que eso efectivamente es cierto. Así que nada. Bueno, vamos a chocar. Franco, te pidieron que te pases a ese micrófono y yo que vos no desobedeciría a Ian. Ok. Y por si no estamos amuchados al pedo. Sí, sí, sí. Te quieren lejos de Balú. Hay que llenar un hueco. Todo el mundo quiere estar lejos de Balú. Por la seguridad de Balú, sobre todo. Voy a decirles algo. Cande López, para empezar a transcurrir la última parte del programa, nos trajo algo para hablar del futuro y no es lo que piensa Pichetto del DNU. ¿Por qué nos dedicamos tanto tiempo a hablar de, por ejemplo, lo que piensa Pichetto del DNU? Hemos perdido tiempo valiosísimo para reírnos. Sí, es verdad. Es lo que caracteriza a este país. Preocuparse por cosas que a fin de cuentas no tienen sentido y después se prende fuego todo. Nada, ¿o no? No, es darle también minutos a panelistas que después terminan siendo presidentes. También. Y hoy diputados, diputadas, es como que hay que aprender algo de esto. ¿Quién de los panelistas de señal de Contrabando tiene más chance de ser presidente? Esteban. Esteban. Un carguito va a tener. Esteban diputado puede ser. Sí, sí, Esteban. Un gran diputado. Para mí un asesor. Y tiene más pinta de asesor, pero digo, si hablamos de cosas visibles, para mí te vi. Sí, boludo, te imaginas a mí o a Valvo el presidente. Lo que pasa es que estamos hablando de que para llegar de ser, por ejemplo, panelista o conductor de radio a la curva de presidente, lo que le pasa a Esteban es que tiene mucho contenido, calidad y conocimiento como para ser asesor o diputado, pero le falta la polémica que se necesita de un panelista para poder llegar a tener la repercusión que le permitiría que socialmente sea votado por un cargo, ¿no? Porque... Yo tengo dos certezas. La primera es que Sol Buceta va a ocupar una secretaría de algo o va a ser intendenta en algún momento. Sí, intendenta de Marcos Fas. Sol Buceta va a ser intendente de Marcos Fas. Y dos, Male Álvarez va a llegar a algo también. También, olvidate. Sí, sí, sí. En la política. ¿Cuánta esperanza? Después, ¿cuál va a tener una empresa de cosméticos multinacional? ¿De cosméticos porque es nena ella? Cande, un chiste, dale. Cande, es un chiste, dale. Gracias, gracias. Porque cuando nombre a dos personas, mujeres que ocupaban cargos políticos, no dijo nada. Bárbaro, bárbaro. Cosméticos. Porque no te voy a felicitar. Anda a cagar. Anda a cagar, bueno. ¿Sabés lo que vas a hacer vos? Ama de casa. Ama de casa, sí. Y la va a calzoncillo toda tu vida. Él va a tener un taller mecánico y Franco va a ser vendedor de PSA. ¿Y vos? Esperá, si yo no voy a vivir mucho tiempo más. Me encantó porque pensé que me iba a tirar alguna y Franco se vendió de PSA. Paco va a volver a vivir con la mamá que lo va a mantener y lo va a preparar la chocolatada. No, vamos a llorar porque yo no puedo mantener a ella ni a ella a mí. Claro. ¿Puedo ser ama de casa pero de una persona con mucha plata? No, ocho hijos. ¿Cómo hay mucha plata? ¿La tenés que ganar vos la plata? Claro. Si soy ama de casa trabajo de ama de casa. Es que es difícil este círculo porque te pide que no trabajes pero que vos tengas tu plata. Pero vos querés defender en realidad que lo que estás haciendo es un trabajo no pago pero la verdad que si me mantienen yo estoy como que es tan esencial estaría pago. Ruido de Mati. ¿Dónde está nuestro libertario? Acá. Acá, Fabio. Lo más parecido libertario, acá es Facu. Es el más rubio. Y con este aplauso la buena bienvenida a Kurt al estudio. Operando encubierto. Claro, siempre fui Kurt en realidad. No, no existe. O sea, claro. Por eso. Che, te imaginás alto plot twist que Pacu era Kurt. Tipo Gossip Girl. ¿Vieron Gossip? No. Obvio que son parones. Ay, canelo. No, hay que ver los sopranos. Bueno, pero Santi Caputo no está re sacado de Gossip Girl. No, de Peaky Blinders. Es Peaky Blinders. Santi Caputo es un extra de Peaky Blinders. No, para mí es re... ¿Tipo Nate? Te digo más. Es re Nate ahí como mordiendo el puchito. Ay, porque es malo, malo. Es malo de él. Te digo más, te digo más. Santi Caputo vio Peaky Blinders. Vio Peaky Blinders y lo sabe. Por eso no se paran con Balu. No nos ponen el mío. Yo le tiré una mirada a Balu que es inexplicable. Blanders yo tan Peaky Blinders Ay, chicos. Che, con esto lo hicimos lo que hicimos con Santi Caputo. Bueno. Grande López Hablame, Santi Caputo. Ya sé que se levantaron el diputado entre ríos. Es verdad. Vos sos de politiquera. Yo soy botinera de políticos. ¿Cómo sería? Y como la que la operó y sos gato. Eso es gato. Vos no sos gato, Balu. Está la botinera que le gustan los jugadores y está la que le gustan los políticos como vos. Bueno, pero hay que buscarle un adjetivo. Con mis amigas las que salimos con Sos congresera. Hace un tiempo en esa línea con mis amigas dijimos tenemos que buscar una palabra para el paralelo de botineras a salir con guardavidas por ejemplo. Y encontramos flotinera. Flotadora. Las bananas. No, no. Flotinera. Flotinera, claro. Flotinera, flotinera. ¿Cuál sería el de los políticos? Sí, va a ser un chiste que va a estar muy mal así que lo voy a decir fuera de guardavidas. Sí, sí. Sí, pero quiero decir como ahí es la flota flota. Salir con guardavidas. Sí, sí, sí. Es todo un estatus. Y además la piba del grupo Amigas que sale con el guardavidas es la canchera del grupo. Ah, vos sabés mucho de eso. Yo sé muchísimo pero yo he sido piba. Yo salí con el guardavidas. Yo he salido con guardavidas. Bueno, en fin. ¿Qué veníamos a hacer? No estamos. Volvamos a la revista. Cande López trajo un olor a culo. ¿Cómo? No, un oráculo. Claro. Un oráculo para hablar sobre el futuro. Pero es un oráculo no cualquiera porque Cande López no es una persona cualquiera. Ajá. Sino que trajo un oráculo de poesía. No, muy cool. Ok, ok. No, no, me interesa. No, a mí también me interesa. Un oráculo de poesía. Vamos a hablar sobre el año... Cada uno va a hacer una pregunta el año... Digamos, referido al año que viene y esta cosa nos va a responder. Pero pará, pero hay que leerla... Podemos hacerlo con temas de arjona también. Mira la gente que lee poesía que tipo recita y lo recontra, exagera. Obviamente. Me molesta mucho. Y separamos. No, vamos a estar mediando una. No, y los que escriben que son los locos del Enter. Hola, te vi. Qué linda sos. Oh, sí. Sexo. Lo que está escribiendo así por WhatsApp ¿Cómo era el de... Pues, bueno, voy a... Bueno. El de Lukey Grimson, perdón, le mando un saludo que era tipo Somos porno o algo así había dicho. Ah, sí, sí. Lo leí, lo leí. Sí, sí, sí. Ese, el que terminaba haciendo una analogía con la Salva Paraguaya. ¿Qué? No, en serio. Vamos con la poesía. No, en serio, no es un chiste. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, pero empezaba tipo Quiero que vos y yo hagamos una porno. Ah, sí, hagamos una porno. Sí, sí, sí. Ese. Bueno. Hay un tono además como los contemporáneos que leen poesía Sí, que leen muy mal. Entrenan, entrenan un tono, todos leen con la misma cadencia y... Yo creo que puedo hacerlo, por lo menos quiero intentar. Bueno, pará, pero entonces hagamos una pregunta y cada uno de nosotros lee o no lo que le toca. Bueno. Bien, yo les doy la respuesta. Bien, lo que cada... No, para mí es, por ejemplo, si yo pregunto me lee francos y así. Ah, bueno, dale, dale. Arrancamos con Balú, dale. Y le lees vos. Dale. Ok, ¿me voy a poder chamullar a Santica Puto el año que viene? Pregunta algo posible, Balú. Por suerte son poéticas porque no va a haber tal año y no va a haber tal país entonces todo es poético. Cambio, cambio la pregunta, cambio la pregunta. Truca. Tiene que ser muy serio más o menos. Lo que quieras. Menos si te puede chamullar a Santica Puto. Demonias. Y vamos a tener algún tipo de felicidad que se vas a coger en el año que viene. Nacional el año que viene. Felicidad nacional el año que viene. Está la Copa América. Sacala que vos quieras. Juega. ¿Me pones fondo mudo y ancho? En seco. Celia. Me guió por el jardín entre las cañas. ¿Hasta cuándo este ayer había retablos en la mesa y ese poema que habla de la luz y las naranjas? Uy, qué difícil. No entendí. Te la voy a remover a la ley. Vamos una vez más. Vamos una vez más. Habla bien. No, te la estoy leyendo como está. Pero te digo que modules bien. Celia. Me guió por el jardín. Celia es mi ley. Entre las cañas. ¿Hasta cuándo este ayer sería claramente es mi ley? Había retablos en la mesa y ese poema que habla de la luz y las naranjas. ¿Hasta cuándo ese ayer? ¿Hasta cuándo vamos a seguir repitiendo el pasado? Claro. ¿Hasta cuándo ese ayer? Los retablos son los que quedó de eso, digamos. Hay una luz. Hay una luz. Porque el sur va a ser muy caro de pagar. Me guió entre las cañas. No es algo bueno en este caso. Me guió entre las cañas. ¿De qué se hacen las banderas de los actos? De cañas. Claro. Yo pensaba cuando dijiste lo de las cañas que ingenio de Ledesma también. Las cañas de azúcar una gran producción. El azúcar va a estar 5 mil pesos y el kilo. Ese tipo. No, Valu, la respuesta es no. No va a estar bueno el país. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Ese es el veredicto. Bueno. Vos me vas a leer a mí. Yo te leo a vos. Yo lo que quiero preguntar es ¿Esta tortura dura 4 años? Esta claramente es esta. A ver, Franco Felice. Capas infinitas envueltas en películas. Exposición que magnifica detalles hasta que liberados de cualquier confinamiento reducimos la distancia entre mirar y dejar que una mano nos toque. La mano invisible del mercado. Pensé lo mismo. Pará, pará, pará. De vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta. Una de más, una de más. A ver. Analicemos parte por verso. Vamos, vamos. Verso por verso. Verso por verso. Bien. Capas infinitas envueltas en películas. Para mí eso es... Habla de mucho tiempo. Van a pasar muchas cosas. La historia del país. Para mí, capas infinitas lo que dicen ustedes envueltas en películas. Nos están vendiendo una ficción. Ok. Muy bueno, claro. Medio del reino. Exposición que magnifica detalles. Están mostrando de forma expuesta y sin problemas cosas chiquitas que los pintan de cuerpo entero. Como el otro día y Milay siguiendo la represión a cuatro personas. Claro. Hasta que liberados de cualquier confinamiento le van a abrir la puerta a los militares vuelve el dos por uno. Está bien. Reducimos la distancia entre mirar. Atento con esto, eh. Ojo. Ojo, eh. Ojo con esto. Reducí. ¿De quién es? De Teresa Andrueto. Mirá. Reducimos la distancia entre mirar y dejar que una mano nos toque. Mi interpretación. Estamos tan podridos de la mano invisible que reducimos la distancia entre mirar, o sea, entre ser sometidos a eso y que la mano invisible nos regule. Por lo tanto, va a haber enfrentamiento físico. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Sí, sí. Muy bien. O sea, no. Impecable. No va a durar cuatro años. Lean. Esto es lo que hace leer, capacidad de interpretación. O sea, yo creo que hay como que vamos a leer detrás, loco. Todas las preguntas porque yo pregunté si va a haber una felicidad porque no, porque va a haber mucho enfrentamiento físico pero a la vez no va a tener... Vamos a decir que es consecuente lo vamos armando. Claro, claro, lo vamos a ver. Ahora cuando salga el catálogo de Pokémon no sé cómo lo vamos a meter. Además les quiero regalar. Igual va a sor. Les quiero regalar, esperá, lo vamos a ir haciendo pero primero por Valú. Del 1 al 30 elegí un número. Siete. Siete. Tu tema de Ricardo Arjona del año 2024 va a ser vivir sin ti es posible. Sin el Estado. Sin la educación pública. Facundo, del 1 al 30. El 12. El 12. Puente. Es tu tema de Ricardo Arjona. Después se lo buscan, lo escuchan. Va a ser tan lindo hacer un puente. Ese no es de Ricardo Arjona. Va a ser tan lindo. Vivir sin ti es posible. Gracias, Ian Soler. Dale, Nacho. ¡Lo extraño, Cristina! Tengo un nombre, número de cuenta y mi nombre es moral. ¿Nos veremos sometidos a intereses de capitalistas extranjeros? Ya estamos, Franco. No, pero en serio. Somos nosotros los que vamos. Bajo la lluvia, pero parece que nadie fuera que nos hubiéramos hecho de aire entre las lengas. Lo vamos a hacer de aire desnutrición. No, para mí. Puedo decir lo que pienso. Somos nosotros los que vamos. ¿La lluvia es tipo lluvia inversiones? No, no, no. Y a eso somos nosotros los que vamos bajo la lluvia. Somos nosotros los que vamos bajo la lluvia. O sea, estamos jodidos. Pero parece que nadie fuera que nos hubiéramos hecho de aire entre las lengas. Para mí es clarísimo. O sea, si nos sometemos a los intereses extranjeros es porque lo votamos. Y ahora dice que nadie lo votó. Oscar. Es verdad, parece que nadie fuera. Tremendo. Es verdad, no nos acompañan en la lluvia porque el que lo votó lleva paraguas. No, para mí simplemente era idiota. Me está costando un poquito engancharme. ¿Esta es fuente? De porón, Garjona, viejo, en serio. Bien, elegí un número en uno al 30. 19. 19. Tu tema de Ricardo Garjona para el año 20, 24 es ¿Por qué es tan cruel? Temón. ¿Por qué es tan cruel? El hit, lo conozco. Sí, sí. Bien. Hace mucho no escuché ese tema. Mejor, todavía sí. Bien. Ya sabe, ya sabe. Bueno, vamos a salir un poquito del tema de la autotrofe política. Esperanza, manténme firme. ¡Epa! Lindo. Es una misión importante para hacer el tema. Sobre esta palabra que sostiene, manténme firme. Sobre la radio. Pará, pará, pará. La palabra es la radio. Es hermoso. Pero pará, pará, pará. La primera parte nos invita a sostener. Eso, hay que ser fuerte. Manténme firme. Árbol de la esperanza, manténme firme. Debemos ser un árbol de la esperanza para la ciudadanía que mantenemos firme. Aparte, árbol. ¿Qué crecen en los árboles? Las naranjas. Naranjas y limones, que son cítricos. Cítrica radio. Y yo después le pregunté si tenemos que pensar en un nuevo nombre y habla de la palabra, dice. Sobre esta palabra que sostiene, manténme firme. Igual esto es mágico, chicos. O sea, la carta que tocó sobre la radio es hermoso. Bueno, dale. Para mí es mantener. Para mí es mantener, sí. Es el mensaje. Sobre esta palabra que sostiene. Tenemos que ser el árbol de la esperanza. El nombre árbol de la esperanza es del programa evangélico. Yo hippie. Es del programa evangélico. Es del programa evangélico, pero podemos reformularlo. Arbustos de la esperanza es otra cosa. Pino del amor. Entre los arbustos. Entre los arbustos suena a coger, sí. Sí, suena medio a... Esperá, quiero mi número de canción de Arjona. Un número del 1 al 30. Dos. Te conozco. Te montan bien. Dos por el día que nació tu pequeña. Sí. Lo adiviné, ¿eh? Franco acaba de sumar los puntos para el... Uy, me llevé puesto un monitor. Ahora que viene el tiempo de los pájaros y de los brotes en las ramas y la blancura del almendro. Ahora que salgo al aire por las tardes y riego plantas y veo como la tierra bebe el agua. Yo miro a cada instante hacia el oeste hacia tu casa. Yo por lo que entiendo es que tenés que hacer un programa de radio a la tarde en el oeste. Sí. Para mí hay un error de escritura porque para mí es permiso. Puedo leerlo. Mira, de María Teresa Andrueto. ¿Son todas de Andrueto, puede ser? Claro. Poesía, la carta, selección de poemas de María Teresa Andrueto. O sea que todo tiene una connotación. Hay que tener en cuenta el nombre del poeta, ¿viste? ¿Qué connotación tiene vos que sabés de esto? No, no, quiero decir la prosa de Andrueto es como más esperanzadora barra... O sea, si el juego de poesía de Rambo, ponele, va a salir todo mal. Nos suicidamos. Claro. Para mí acá hay un claro mensaje pero solo está mal escrito. ¿Por qué? Ahora que viene el tiempo de los pájaros y de los brotes... Claro. Y de los brotes en las ramas y la blancura del almendro. Ahora que salgo al aire por las tardes y riego las plantas y veo como la tierra bebe el agua, el modelo de los portadores. Yo miro a cada instante hacia el oeste y acá dice hacia tu casa pero para mí es yo miro a cada instante hacia el oeste hacia la matanza. Que es como la cuna del peroní, como volver al peronismo. Hacia el oeste. Pienso interpretación con respecto a los brotes es que en general en épocas de crisis el arte tiene como mucha tela que cortar. Como puede ser que haya algunas cosas... Ah, porque vos preguntaste del arte. Yo pregunté por la cultura. Para mí la primera estrofa es clara porque dice ahora que viene el tiempo de los pájaros y de los brotes en las ramas y la blancura del almendro. Tema pájaros, brotes en las ramas, pájaros, palomas, como todo lo que podemos asociar a eso es el mismo campo de significado entonces es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ya te respondió que sí, que ese momento está llegando. Ahora que salgo al aire por las tardes, ahora te está hablando a vos. Tenemos, claro. No es más el contexto. El programa va a ser a la tarde. Ahora que salgo al aire por las tardes y riego las plantas y veo como la tierra bebe el agua. Cuando uno riega las plantas es para que las cosas crezcan. Perdón, dijo salir el aire y la de las plantas, o sea, se conecta con la anterior. Claro, ahora que salgo al aire por las tardes, o sea, tú... No, esto es una curva... Tu cuestión de la cultura de cómo se va a encarar depende de vos y de lo que hagas y claramente es tener un programa de radio de la tarde. Y riego las plantas y veo como la tierra bebe el agua, o sea, efectivamente eso, como eso resurge. Yo miro a cada instante hacia el oeste hacia tu casa, lo que dijo Facu. Hacia la matanza. Bien. Mirando con un eje en el periodismo. Porque la matanza, la matanza avanza. la matanza avanza. Presidencia de la nación. Bueno, gente, hemos llegado... perá, y mi tema de Arjona. Ah, dale, último. ¿Cuál es tu número? Mi tema, no voy a mirar, voy a decir 17. Escribir una canción. A ver, Yancho. No sé cuál es ese. ¿Cuál será? Son todos igual. Bueno, más o menos. Mientras Marcos Galeares dice, buen día, ¿qué pasó? Que entró a la radio y está sonando Arjona. Toda culpa de Candelópez. Siempre, pero yo lo hice, lo sacamos, Arjona, ¿eh? Sí, sí, renunciado por ustedes. Es la misma canción siempre, ¿eh? Sí. Es la misma balada lenta con el mismo todo del piano. Podría ser distintas partes de una misma canción. ¿Esta te gusta, Ian? ¿Cómo quiere? Ian, ¿querés elegir tu carta o tu...? Estamos pasados. Estamos pasados de tiempo. Vamos hasta acá, sí. Que la abuela llena ya yo. Hasta aquí, señal de contrabando. Hemos terminado un año juntos. Les quiero agradecer a todos ustedes por ser parte del programa. Les quiero agradecer a Cítrica Radio. Les quiero agradecer a ustedes que están del otro lado. Fue muy, muy, muy lindo esta aventura juntos. Gracias por hacer al aguante. Gracias por recibirme tratando de llenar un poco el enorme vacío que dejó Esteban Palo, chacho. Los zapatos que ahora rebalsan. Los zapatos que me quedan enormes. Fue un honor. Hasta la próxima.